Amigos, ¿qué tal? Saludos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. En un día de Champions es redundancia. ¡Qué partidazos! Es un pecado, por ejemplo, no verse ese Arsenal contra Bayern Múnich. No vi nada, no vi nada. Yo tampoco no sé cuánto creo en realidad. Dos, dos. Dos, dos. Para ver, para confirmar, porque, a ver. Ese Bayern promete un montón como un Ziala. No, ma, ese Goretzka. Ken es un animal. Pero, perdón, ese Arsenal hoy se sostuvo ante, para mí, yo creo, hoy el mejor equipo de Europa es ese Bayern, ma. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Después viene ese City. Papi Leverkusen. Ma, pero no está. ¿Dónde está Leverkusen? Va a ganar la Bundes. Sí, sí, pero, ma, no sé. Pero no, ma, lo mejor se... Vea, los mejores equipos del mundo los define la Champions. Y las mejores selecciones del mundo las define el Mundial. Sí, sí, sí. Esos son los dos torneos tapa. Para mí, ma, es que me encanta Stuchel, como entrenador. Ma, siempre me ha encantado, desde que dirigí al París, que lo lleva aquella final del COVID. Contra el Bayern, que perdió el gol de Coman. Sí, ma, Keylor, de titular, ma, ese era un equipazo, encomandado por Neymar, pero, ma, sabió ubicarlos. Creo que es el último entrenador que ha sabido ubicar las figuras del París, ma, y no ha tenido la oportunidad. O sea, se le ha complicado después del Chelsea, pero, ma, ese equipo del Bayern, Díaz, que tiene un equipazo. Joshua Kimmich, ma. No, no, ma, por todo lado. No, ya. Sané, Navri. Navri. Que qué. Ma, la media cancha es hermosa, sí. Sí, ma, ese Joshua Kimmich con Goretzka, ma. Kimmich, el 6. Después está el Real Madrid. Musiala. Ma, que el Real Madrid siempre vuelve, ma. Siempre vuelve. El Real Madrid siempre vuelve. Qué partidazo, ma. Vamos a ver qué va a pasar en Manchester, pero, ma, qué equipo, qué equipo grande, ma. Qué equipo gigante, eterno. Este, ma, a ver, porque yo creo que si el City es más equipo hoy que el Real Madrid. Sí. Sí, juega mejor. Sí, sí. Ma, perdón, ma. El empate es bueno para el City, 3-3. Sí. Tiene que ir a ganar el partido. Todo bien, todo bien, sí. Además no tiene que remontar nada, nada de sufrimiento. La semana ahí la puede llevar. Al suave. Lo que tiene que hacer es ganarle al Real Madrid en Etihad. Durísimo. Que el Madrid últimamente, en las últimas presentaciones, bueno, aquella, ma, que sale mal, sale goleado de la última presentación en el Etihad. Pero, ma, yo siento que este equipo también está, o sea, lo que yo vi hoy, ma, tiene demasiadas individualidades que le pueden servir demasiado, ma, al Madrid. Lo único que a mí, ma, me termina todavía de, o sea, resaltar, bueno, el error del portero hoy, Lunin, que después de eso, ma, creo que termina teniendo un partido regular. Pobrecito, ma, pobrecito, qué doloroso, ma. Sí, ma, la defensa, lastimosamente, el Madrid todavía, o sea, si bien es cierto, Schuamini lo hace súper bien, ma, amonestado desde el minuto uno, queda acondicionado. Pero, ma, después de eso, creo que, ma, termina siendo un partidazo, Rüdiger, qué jugadorazo es Rüdiger, ma, qué jugadorazo es Rüdiger, ma. Ma, es un seco a Haaland. Total, ma. Seco, seco, seco a Haaland. Total, ma. Entre Rüdiger y Mendy. Perdón. Se le guindaban en los tiros de esquina, en los centros ya lo tenían dobleteado. Hay una que Haaland salta y ya Haaland desesperado y que lo tienen tan seco. Cuando salta, se empuja de los hombros de Rüdiger y comete falta. Ajá. Se levanta Rüdiger y le hace así. Ajá. Se celebra. Rüdiger celebra que le saca una falta a Haaland en ataque. Valverde, qué jugadorazo, ma. Ma, sí. La portada dice Zapriza y entre paréntesis Heredia. Era Zapriza en Heredia. Así era la portada, el culpable soy yo. Pero se puede cambiar, ¿verdad? Durante el programa. Sí. Ok, ahí te la voy haciendo, ma. Para no tener esa vara así tan medio raro, ma, para leer, que está pésimo. Casi mil personas conectadas ya. Podemos hablar todo el programa de Champions tranquilamente, yo feliz. Pero yo creo que hay otras cositas que hablar. Ma, ¿qué dijo Luis Enrique de Xavi? ¿Qué dijo? Ma, le preguntaron en conferencia de prensa que qué entrenador hacía más méritos a los valores del FC Barcelona, al fútbol total, si él o Xavi, ma, y sin ningún reparo y de la forma más categórica dijo que él y que cómo era esa pregunta. Ma, prácticamente vendiéndose para un regreso al Barça. Yo creo que, a ver, como técnico es mucho mejor Luis Enrique. Por supuesto. Lejísimos. Lejísimos. O sea, ma, países de distancia, pero es más Barça Xavi, mucho más Barça Xavi. Sí. Ma, Luis Enrique nace en el Real Madrid. Luis Enrique es jugador del Real Madrid. Sí, pero, ma, digamos, yo, digamos, de ADN, digamos, de estructura, lo último, el Barcelona de Luis Enrique, ma, me encantaba muchísimo más que el de Xavi. Obviamente no tenía la figura, ma, estaba Neymar Suárez. Ok, es lo que le estoy diciendo. Sí, pero, ma, me gustaba más a mí. Es más técnico Luis Enrique, mucho más técnico. Sí, obviamente. Y tenía mejores jugadores Luis Enrique. Sí. Pero igual Luis Enrique ha dirigido a España, ha dirigido ahora el PSG. A París. Ha dirigido a la Roma. O sea, ma, es mucho más técnico, mucho más técnico. Sí, 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 más calificado. Pero si usted me dice, ¿cuál de los dos tiene más bases catalanas, más valores del Barça, este más Macía? Xavi. Xavi, por supuesto. Luis Enrique no, comenzando por ahí, creo. Que a la gente yo creo que ya eso no le importa, menos en Europa. En Europa la gente quiere ganar. Y si Luis Enrique va a ganar la Champions con el Barça, chao Xavi. Así debería ser. Ma, sí, en realidad. A la Liga. La Liga ya dijo, venga Guima, ya listo, se acabó esta mierda de que son los técnicos que tengan que ver con la Liga, o españoles, o mexicanos españoles, o argentinos mexicanos, o lo que sea. Chao. Y trajeron a Guima, rompieron todos los estereotipos. Llega un momento, Yan, que usted está desesperado. Ma, sí. En realidad, sí. ¿Cómo están ustedes para mañana? ¿Desesperados? ¿Resignados? Ma, yo creo que ya, o sea, a este momento sí es resignamiento. O sea, yo creo que, y lo estaba platicando ahora con un compa, que termina siendo, ma, lo mismo. O sea, creo que a nivel de Costa Rica, ma, también no es oportuno que a Heredia le vaya súper mal mañana. O sea, ma, que termine siendo una goleada estrepitosa, sí. Lo que también es cierto, ma, es que Heredia mañana tiene que, también como Piuro lo ha dicho, que aquí no ha estado, ma, pero lo mencionamos, ma, mañana Heredia tiene la oportunidad también de demostrar que es un equipo grande, ma. ¿Por qué? Porque presentando un partido bastante bueno, o sea, al menos, ma, con de coro. Ma, había hablado con Pablo Salazar también, excapitán del Herediano, y decía lo mismo. Ma, esos partidos también hay que llegar y demostrar de que realmente, o sea, o se puede hacer un partido inteligente y se puede demostrar el equipo y que la categoría es que es Heredia, la Liga o Zapriza, ma, como en su oportunidad lo han demostrado. O sea, Zapriza, cuando pasa aquel empate con el América, ma, y la Liga cuando termina siendo también un jornal internacional importante frente al Montreal, ma, yo siento que Heredia mañana tiene esa misma oportunidad, ma, la serie ya está liquidada, o sea, es más o menos quitar un poco la vergüenza o la mancha, ma, de que no quede siendo tan grande, pero, ma, o sea, llegar y decir de que Heredia puede repatar mañana o hacer algo es totalmente irónico. Hay dos cosas. La primera, hay encuesta. Ajá. La encuesta, bueno, va como pólvora, va, ma, ya tiene casi más de 100 votos. La encuesta dice, ¿te gustaría que Zapriza juegue en Heredia? El tema del día es ese. Vamos a tratar de seguir teniendo encuestas. Ma, me parece que Zapriza ya le queda corto. La encuesta que sería el tema del día. Que le queda corto el Zapriza. Sí, ma, de que le queda corto el Zapriza. Ma, y si no hay espacio en Tibás, ¿por qué no irse a otro lado? ¿Qué dicho? ¿Usted ha visto ese lote? ¿Es el lote del Zapriza? Sí, pero es que Juan Carlos dijo que no se puede hacer hacia el parqueo. ¿Y hacia el norte? ¿Hacia la calle? No. La calle es el sur. Pero, digamos, lo que está... Atrás hay un montón de campo. Don Juan Carlos había dicho, ma, de que ellos habían visto la viabilidad, pero que por el tema de la zanja no era habitable. O sea, no se podía construir. Que obviamente habían estudiado eso, pero que no existía la oportunidad de... Aquí el tema es que los socios de Zapriza tienen un lote, ma, ahí en Barrial. Y no hay nada que hacer. O sea, nada más es mandar en las vagonetas y empezar a hacer ese estadio. Ese es todo el tema. Que el lote... El pequeño detalle es que el lote... Sí, el lote es Zapriza. Lo que es de los inversionistas de Zapriza es Zapriza. Básicamente. Entonces, digamos, Zapriza tiene como esa facilidad de que no tienen que ir a ningún banco a que les financien un lote o comenzar a buscar lotes. O ya, digamos... Sí, como el Beto Fernández en Alestema y que termina siendo uno de los lugares de plusvalía más grandes de Costa Rica. Pero este lote, Dima, el pequeño detalle es que lo compraron en Barrial de Heredia. Ese que está al frente del Castela, donde está el café tal grandísimo. Sí, yo creo que sí. Má, cuando yo estaba en Tigo, mandamos a Irene... Sí, yo me acuerdo, con un dron. A hacerle una súper buena nota, má. Sí, yo me acuerdo. Y sí, má, es ahí por el Castela. Ajá. Exactamente. Ya le vamos a entrar al tema. A ver, má, ¿qué opina Keish? ¿Qué opino yo? Yo, de principio, digo que estoy de acuerdo con Keish en algo. El Zapriza ya le queda chico al zapricismo. Má, el Zapriza es la marca más grande de fútbol en Centroamérica. O sea, má, y el Estadio Ricardo Zapriza, má, es precioso, es hermoso y todo, pero hay que dejar ir, má. Es mítico. Sí, es difícil dejar ir. Pero yo creo que, má, usted puede agotar las alternativas. Más teniendo en cuenta que la otra opción a mí se me hace muy radical. ¿Cuál es? Jugar en Heredia. Má, pero por ejemplo, usted estaría, digamos, ahorita el Estadio Zapriza son 17 mil. O 15 mil, ¿verdad? 15 mil 17, por ahí. No sé cuál es la última. Usted estaría de acuerdo, digamos, por ejemplo, si la remodelación en el Zapriza le da oportunidad de crecer unos 2 mil a 19. No. ¿Cómo la remodelación? Ajá. Ok, sí, la remodelación. Digamos que le da la oportunidad de creer unos 19 mil a 19 mil. Ajá. Pero el nuevo estadio le da usted una capacidad para 26 mil, 25 mil. Má, que 25 mil para Zapriza. Está bien, está bien, está lindísimo, un estadio de 25 mil. Entonces, ¿qué prefiere? Pero usted tiene que jugar en Heredia. Sí, sí. Eh, no. No, a ver, má, es que aquí se me sale lo aficionado, le voy a decir. Má, es demasiado difícil. Sí, yo sé que Zapriza es de Costa Rica. Yo sé, mucha gente va a estar diciendo, Zapriza es de Costa Rica. Ajá. Que, ¿cuáles son los límites que tiene Zapriza? Panamá y Nicaragua. Perdón. Eh, Máe, yo sé que Zapriza es un equipo nacional. Ajá. Pero, Máe, representa geográficamente un lugar que es Tibás. Y Tibás es San José. Ajá. Tanto así que las canciones de las barras de los rivales hablan de Tibás o el equipo de San Juan de Tibás. O sea, Máe, es mentira que Zapriza sea nacional de una manera tan neutral. O sea, es mentira que Zapriza no tenga un arraigo geográfico. Sí lo tiene, Máe. Sí, sí, sí. Es Tibás. Es Zapriza. Es Zapriza. Es Tibás. Y Tibás es Zapriza. Tibás es ese lugar porque está ese estadio, Máe. Y porque ahí juega Zapriza. Máe, ¿el problema es cambiar de provincia? Por supuesto, Máe. Digamos, ¿usted cree que si esta barra estuviera en Curridabat? O si esta barra estuviera en Desamparados. En Atillo. O si esta barra estuviera en Moravia. Ajá. Máe, o en San José Centro, o aquí en Sabana. Ajá. O en Pavas. Ajá. O en Escazú. Ajá. O en Rómoser. No habría ningún problema. Lo que pasa es que encima te estás yendo a la provincia de uno de tus archirrivales, que es Heredia. Que puede ser muy aficionada a la razón o el argumento. Máe, pero yo en realidad sí lo entiendo, Máe, en esa parte. A mí se parece muy raro, Máe. O sea, en esa parte encima, digamos. Se parece muy raro. Máe, pero también hay que entender, digamos, si la Junta Directiva dice, Máe, aquí no hay espacio en San José, al final de cuentas van a cuidarse de esa situación de que es un equipo nacional. Máe, a mí, digamos, por ejemplo, lo que yo sí llego a entender a, digamos, a don Gustavo Chinchilla también, que es el que yo una vez lo entrevisté con ese mismo tema. Máe, él mismo decía de que Zapriza, si bien es cierto, Máe, hay que tener claro que no en todos los partidos ese estadio lleno, ¿verdad? O sea, Máe, son las fases finales. Entonces, que el estudio terminaba siendo radicado sobre ello. Entonces, que mucho de eso se afianzaba también en la base de una remodelación. Yo creo que Zapriza necesita una remodelación. Para mí, sí, Máe. Para mí, de 5.000 a 4.000 aficionados más. 4.000 aficionados más. Máe, y para dónde sería, por ejemplo, norte hacia arriba. Una gradería hacia arriba más como la del Morera. Y cerrar, cerrar codos. Sí, Máe. Usted cierra codos y cada codos se puede ganar. Es que también está tranquilo de lo que pasa, Máe. Tranquilamente 800 personas. Máe, uno puede decirlo así, pero, Máe, estamos hablando de gente, Máe, que los empresarios de Zapriza, Máe, que es gente que ve mucho también a visión a futuro. Máe, la plusvalía, digamos, de una parte como Tibás, para una inversión de esa magnitud va a ser rentable en el tiempo. O mejor dicen, Máe, en otra parte quizá tenemos este activo y con el tiempo va a ser más, o sea, va a ir creciendo. En Tibás, Máe, digamos, si remodelan va a ser más, o sea, va a ir creciendo. O sea, ¿vale la pena remodelar en un lugar o es más que todo arraigarse por lo que significa Tibás? Es que, no, a ver, yo creo que usted lo que está hablando es la plusvalía del lugar alrededor del estadio. Exactamente. A Zapriza eso no le interesa. Máe, es que también, Josué, Máe, por ejemplo, es que estamos hablando también de, Máe, de gente inversionista. Sí, pero a Zapriza eso no le interesa, Keish. Máe, de gente inversionista, Máe. Por ejemplo, digamos, desde el punto en el que ustedes, digamos, de que el centro Beto Fernández está, Máe, en un mall, o sea, que para el futuro ellos están pensando dejárselo. Un mall porque es lo mismo, estamos hablando de una propiedad que también es de inversionistas de Zapriza. Y di, Máe, como inversionistas que son, ellos hicieron un mall. Ajá. Y dejaron un espacio porque Zapriza estaba en una penuria tristísima, súper acongojante, que no tenía gimnasio. Máe, ¿qué le pasa a Piolo? De que se le estaba yendo un montón de gente. Llámelo, debe ser que quiera entrar a algo. Voy a preguntarle. Debe ser que quiera entrar a algo. Voy con audios porque nada que ver, Máe, 17 minutos de programa y nada de audios. Saludos, eh, saludos, Keish. Por lo visto, la votación de fuera a Piolo resultó porque ahí no está. Máe, Zapriza no puede jugar en Heredia. O sea, no es por ser muy fanático ni nada, sino que es cierto que pierde una base muy importante. O sea, los que somos morados sabemos lo que cuenta ese territorio, ¿verdad? El territorio en Tibás, el territorio en Chepe. Tal vez por terrenos, por costos, por valoraciones económicas y demás. Tal vez la Junta Directiva ahorita de Zapriza, Horizonte Morado, está viendo esa perspectiva que tiene tal vez mejor oportunidad en Heredia. Pero siento que tal vez debería de hacer un buen proyecto, un análisis profundo y sentar bases en la cuna de donde pertenece a Zapriza, ¿verdad? Máe, para el Zapriza, a ver, creo que para Horizonte Morado no es buen negocio escuchar a la gente. Yo creo que Horizonte Morado quiere hacer ese estadio en Barrial. Yo creo. Máe, es que sabe qué es lo que pasa. Yo creo que sí. Para ellos sería magnífico. Obvio, máe. Para ellos, pero son seis personas, ¿qué es? Seis, siete personas son. O sea, para ellos. Pero, Máe, la oficina es más de un millón de personas. Sí, obvio. Y si usted se pone a escuchar a la gente, es que, Máe, sabe un toque. Porque aquí todo se piensa muy empresarial. Máe, lo voy a hacer una cosa. No minimicen, no minimicen el arraigo geográfico de un equipo, Máe. No minimicen esa parte de un club de fútbol de su historia. Los títulos, los ídolos y el estadio. Máe, son cosas súper mega importantes. Usted se hace de chamaco de un equipo por cosas como ver a su equipo salir campeón. Máe, es que la cueva, la cueva. O cuando su tata lo llevó a su estadio, del equipo suyo o del equipo de su tata para que usted se hiciera del equipo de su tata. Usted entra y se impacta del estadio. El camino, el bus que agarraba siempre para llegar al estadio. La calle, desde donde ya se ve por primera vez el estadio, cuando usted se va acercando. El barrio alrededor, etcétera, Máe. Estás cambiándote de casa. No es pequeña cosa. No es pequeña cosa. Yo sé que hoy en día puede ser medio romántico, Máe. Y hasta la gente va a decir, ¿qué más tan antiguo? Pensar así. Pero yo creo que también les puedo poner ejemplos de cosas actuales. El Real Madrid renovó su estadio. No se fue de ahí. Jamás. El Atlético de Madrid hizo otro estadio. Pero ¿dónde lo hizo? A la fura para Madrid. Igual lo hizo en Madrid. Sí, Máe. Máe, digamos, el tema, la pieza angular es que termina siendo cambio de provincia y heredia. Máe, exacto. Si hubiera sido Cartago. Sabe que, Máe, hay más equipos que han hecho. Bueno, ok. El Arsenal sale de Heightbury. Ajá. Y se va muy cerca ahí mismo en Londres. Emirates. Bueno, construye. Ajá. El City. El City también. Ajá. Este White Hart Lane de Tottenham también. Ajá. Londres, Londres, Londres. Siguen ahí, Máe. La Juve con Dele Alpi. Dele Alpi con ahora con el Allianz. Igual en Turín. Y el Bayern también que construyó el Allianz. Ahora, Máe, perdón. A mí no me gusta. Máe, yo lo que digo es, Máe, digamos, sinceramente, o sea, a ver. Máe, es que, digamos, el tema de cambiar de provincia, sí, ahí existe la situación. Y voy a decir algo. Y esta vara, Máe, no quiero tener, Máe, no quiero tener ningún roce, Máe. No me sirve, además, y no me interesa tener algún roce con alguien de la Junta Directiva de Zapriza. Ajá. Pero, Máe, yo aquí digo lo que yo pienso de todos los equipos. Y Zapriza, tengo que decir lo que yo pienso. Si hacen ese estadio en Barrial, me parecería un oportunismo empresarial de los dueños de Zapriza. Porque la razón por la que se haría ese estadio ahí es porque los dueños de Zapriza tienen un lote ahí. O sea, Máe. Ok, sí, Máe, tienes razón. A mí no me gustaría, digamos, que... Sí, que termine siendo lo mismo Beto Fernando, ¿verdad? Pasan los años, pasan las juntas directivas y pasan los dueños. Sí, sí, sí. Y vendrán otros dueños. Pero Zapriza seguirá. Y que por una junta directiva que, como tenían un lote en Barrial, entonces, oportunamente, se hizo un estadio ahí. Ajá. Porque sería la única razón, no hay un estudio de nada, de por qué jugar en Barrial, de por qué cambiar de provincia, de por qué salir del barrio, de por qué jugar en la provincia donde juega uno de sus archivos. No hay ningún estudio, nada, nada, nada. Lo único, dentro de una junta directiva que me parece a mí muy profesional, muy técnica y muy estudiosa, esto lo están haciendo por la simple oportunidad de negocio. Y además, de que le sirve, Máe. O sea, ¿por qué? Porque hoy sos dueño de Zapriza, mañana no sabes. Pero oye, Máe, ya tu lote es el Zapriza. Y eso será para siempre. A mí no me gusta que se haga ahí por muchas razones. Ajá. Una de ellas es esa. La primera de todas las razones es la romántica. Ajá. No quiero salir de Tibás. No quiero salir de ese barrio. No quiero salir de San Juan del Murciélago. Máe, también otra cosa. Porque Zapriza es eso, Máe. Es ese lugar. Aunque digan que no, Zapriza es eso. Zapriza es Tibás también, Máe. Máe, la segunda es la accesibilidad del lugar. Máe, hasta la larga. O sea, no está tan lejos. O sea, sí, sí, digamos, Máe, no termina siendo ni... Y perdón. Se van a la provincia en la que menos zapricistas hay. Porque, Máe, en toda la vida hay zapricistas, menos Heredia. Heredia está cundido de heredianos. En Heredia, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto y el que viene son heredianos, Máe. O sea, se acabó. Van a la provincia menos zapricistas de todas. Todavía en la Juela hay más zapricistas que en Heredia, Máe. Se los puedo apostar. Pero, se demanda ningún estudio técnico. No hay nada, nada, nada. Es nada más que los dueños de zapricistas de un lote. Máe, yo sí le voy a decir una cosa, Máe. Y esto lo decía, Máe, y lo escuchaba en un foro de la Liga. El foro de la Liga. El último que hicieron, Máe, de innovación y no sé qué gestión. Máe, decían que uno de los activos más importantes que existe para vender y para producir en un equipo es el estadio. Máe, digamos, a nivel de mercadeo, un estadio nuevo, el Saplice la reventaría, ¿verdad? O sea, Máe, digamos, en la parte económica, que es donde estamos hablando, de que el Saplice es donde se ha enfocado mucho esta junta directiva. Máe, a nivel de economía y a nivel de mercadeo, Máe, un estadio sería brutal. Primero, Máe, por la oportunidad de otros. ¿Hace cuánto el Saplice no se dejó de convertir en un estadio de conciertos y de... Sí, pero es que ya está chau, ya chau, ya está el Nacional también, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es la situación. Es una alternativa al estadio nacional, Máe, un estadio no de 35 mil, sino un estadio, Máe, quizá unos 22 mil, digamos, que en el Saplice. Máe, creo que eso es una parte oportuna después. Máe, por ejemplo, lo del estadio del Wanda Metropolitano. Máe, ¿qué marca no le gustaría llevar el nombre del Saplice? ¿Qué platal podría ganar el equipo con eso, digamos? Eso es otra situación. Máe, digamos, si otros activos importantes, Máe, que no son... O sea, digamos, la parte romántica de la afición, Máe, por supuesto que sí, pero un estadio nuevo para la marca Zapriza, Máe, creo que sería una inyección, Máe, sería ubicarlo en el pedestal a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Dice Care Chapi, 01. Hola, den like, saludos, Máe, calidad de programas, pura vida. Pura vida, Máe. Kevin Fernández, qué raro es ver el Real Madrid jugar al contragolpe, Máe, pero eso es un técnico, Máe, que entiende que su rival va a tener la bola, que eso es... Ya, Máe, ya no lo va a impedir, Máe, o sea, Máe, en todos los partidos el City tiene la bola. Hasta contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Escuchen ustedes qué nivel. Entonces, vos escogés, si elegís, el camino de la táctica. Dice, sí, vénganse, pero tengo a Rodri, tengo a Bellingham, tengo a Vini, perdón. A Valverde, como la banda derecha, qué bruto, Máe, el Pajarito, Máe, el Halcón, Máe, más bien Valverde. Ojalá que sí lo veamos jugar en el Nacional, Máe. José Pablo Sánchez, fuera Mario Camacho, defensor de Carevic. Mentira, Keish, no se va. Está complicado por el Real Madrid en Inglaterra. Hoy tenía que sacar ventaja. Máe, estas son las favoritas del Real Madrid. Estas son las que le gustan al Real Madrid. Son estas, Máe. Bueno, por supuesto. Así que, Máe, la fe sigue intacta. Ronnie Carrillo, saludos. Gran aguacero en Sarapiquí. Zapriza es de Tibás. César González, Xavi vive de su fama como jugador. César, absolutamente. Si Xavi no hubiera jugado lo que jugó, jamás sería técnico del Barcelona. ¿Saben dónde estuvo Xavi antes de llegar al Barça? Al SAT. Al SAT de Qatar. De Qatar. No es ni de Arabia Saudita de Qatar. ¿Saben dónde es por qué yo sé? Máe, me sé ese nombre así. ¿Por qué, pa? Porque Al SAT es el barrio donde nos quedamos nosotros ayer en Qatar. Y el estadio estaba a la par. Qué tuanes, Máe. Máe, había cosas ahí y como todavía quedaban algunas cosas de Xavi que ya no era el técnico de ese equipo. Dicho sea de paso. Máe, veo a Cristiano Ronaldo sacado de sus cabales. Meténdole un codazo. Máe, no, pero máe. Y quería matar al árbitro también. Bien, un bolazo al árbitro, más salido, salido, Cristiano. César González. Xavi vive de su fama. Ya lo había leído. Charlie Fletcher. La cueva 50% de todo título. No nos podemos ir. Sí, eso es otra. Es un estadio que gana títulos. ¿Cómo te deshacés de un estadio que gana títulos? Qué difícil, máe. Gana partidos, gana títulos, gana partidos internacionales. Queda chico, el estadio queda chico. No es una emergencia tampoco. Máe, también yo le voy a decir una cosa. Para mí cambiar de estadio no es una emergencia, máe. A Zapis le queda chico en... Queda chico cuatro veces al semestre. Sí, madre. En semifinales. Es más, no. Dos veces al semestre queda chico. ¿Por qué? En semifinales y en final. Y si es final nacional. O si Zapis avanza en CONCACAF. De seis a diez veces. Te queda chico el Zapis en un año. Máe, yo creo que también están pensando, máe, en la oportunidad de negocio de un estadio para eventos. Sí, sí, un... Un convention center. Esa, mára. Sí, pa. Lo dirían ahora... Sí. Un complejo 360. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y lo que está haciendo el herediano, pa? Sí, pa. Sí, digamos, por ejemplo. Centro Comercial. Ajá. Parqueo para todos los días. Ajá. Porque usted ahí puede meter el carro, aunque no haya partido, y no le hacen parte afuera. Máe, digamos, por ejemplo. Restaurancitos. Ajá. Barcitos. Ajá. Tienditas. Ajá. Hotelito. Hotelito, pa. Sí, como el de herediano, pa. Uy, máe. Máe, ¿usted sabe qué? ¿Usted sabe ir una noche al...? En Santiago Bernabéu. Ajá. Hay un restaurante. Yo fui. Oh. Y yo dije, máe, di, máe, gracias a Dios llevo viáticos. Ajá. Pero se me van a ir aquí todos. ¿Con Colombia? No era tan caro, sí. Sí, pa. Máe, y el Santiago Bernabéu tiene un restaurante abierto todos los días. Ajá. En el que usted come viendo la cancha. Máe, es que eso es lo que le estoy diciendo, que es un activo de mercadeo. Viera qué cosa lindísima, máe. Fue un restaurante, un miércoles a mediodía, almorzando, un aguachile me comí ese día. Máe, yo nunca he tenido esa oportunidad. Es como un cóctel de camarones mexicano, picante, en limón. En la ayuna ahí no se puede. Yo comiendo, máe, comiendo, almorzando, viendo el estadio, el Nuevo Este, el Metálico. Ajá, el Metrocomo. Hermoso. Máe, no sé cómo se puede. BBVA Bancome. Ajá, ese, 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 ese. Diego Andrés dice, tampoco es que Tibás sea la ciudad más bonita, pero el estadio en sí, sí tiene esa magia por años. Nadie se estaría negando al plan si no estuvieran en Heredia. Currie, Escazú, Santa Ana, unirse con Sporting, tal vez. Ese es el tema, Diego. Absolutamente, máe. Absolutamente. Es como que, máe, el Real Madrid se vaya, no pongamos ni siquiera Cataluña, se vaya a Sevilla. Jamás, máe, jamás, sí. O, máe, que, no sé. Máe, digamos que Granada, que cara pura para. Sí, 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 máe. Hace una situación girona. Este, que la Juve se vaya a Milano. Ah, máe, jamás. O sea, sí, pero es lo mismo. Máe, por ejemplo. Es lo mismo. Máe, por ejemplo, máe, una de las situaciones por las que el Inter de Milán no sea, digamos, o el análisis para el nuevo estadio y la demolición del Giuseppe Meadza o San Siro, máe, es de que no hay un espacio o que no hay un lugar donde ellos se sientan relativamente bien, máe, porque los espacios son muy grandes, son muy lejanos. Están casi llegando al aeropuerto, a Malpensa. Aquí dice Dani Quiroz. Ajá. 23 mil es la capacidad. ¿De qué? Del Zapriza. No, pero recuerden que está totalmente regulada por bomberos, por ministerios de salud y demás. 17. 17, máe. Sí, eso que me decía Luis Diego. Porque por lo general, digamos, creo que anda Zapriza por los 10 mil socios, 11 mil socios. Y casi que siempre vende como 8 mil entradas. Ajá. 17, 18 mil personas mete el Zapriza a su estadio. Sí, máe. Y dice, la famosa Torre Norte se ocupa. Solo esa Torre Norte, máe. Ajá. Usted puede meter ahí, no sé, máe, mil personas. Y los codos, 600 personas, 700 personas. Sí, máe, para mantenerse ahí. Y tira un poquito para arriba. No, es que el Azur sí está jodido hacerlo, porque el Azur está en la calle. Máe, yo sinceramente me quedo con el Convention Center. Audio. Sí, porque a usted le pela. Todo bien, Josué. Eso, Keish. Una consulta. ¿Por qué la dirigencia de Zapriza va a tener que escuchar a la afición? Si ya dejaron que hablar al equipo una vez. Si ellos lo que necesitan es generar dinero. Es que, digamos, activamente, sí es un activo importante. Pero no sé, máe. Por ejemplo, la liga, máe, que iba a ser al frente de tus rúcares. ¿Te acuerdas? Al compito al audio. Ajá. Máe, la afición es la que llena el estadio. Qué broma, máe, o sea. Sí, sí. Voy. Audio pagado de Julio Cártillo, 97, 81. Usted lo paga, usted lo tiene. Buenas tardes, ¿qué me dicen? Cracks, ¿todo bien? Keish, Josué, en calidad. Bueno, fuera nadie, máe. Ustedes están solos. Ah, fuera nadie. En esta comunidad, máe, como siempre lo he dicho. En calidad. Solo quería decirles algo. Me parece que el Ricardo Zapriza actualmente está para 25 mil personas. 25, 24 mil, por ahí anda. Pura vida, amigos. Gracias, Julio. Sí, sí, pero no, jamás. Jamás, jamás. Máe, ni en el clásico más finalista de todos, Zapriza ha metido más de 17 mil personas en el Zapriza, máe. Ok. José Quesada dice, saludos, cracks. Audio 5814, llámese el número de José. Yo todos los programas manda audiecito pagado. Aquí está. Voy, José. Máe, José, buenas tardes. Keish, saludos. Máe, ayer decías, bueno, que te parecía raro, máe, que la gente viera tu programa de buena manera o algo así, máe, como ejemplo. Máe, deja de ser humilde, weón. Es un programazo lo que ustedes tienen, máe. No por nada la gente se pega en 2 mil personas, máe, todas las tardes, de 4 o 5. Máe, créetela, máe, créetela. Tienes un programazo, sos muy buen periodista. No es mamarte los huevos lo que sea, máe, pero cuesta ver gente o periodistas que hablen como tiene que ser, máe. Y nada, la gente te sigue por la vara, máe, y que te valga picha lo que digan los demás, créetela, weón. Felicidades. Gracias, José, máe, qué lindo audio, máe. De verdad, máe. Buenísima nota, máe. 21 mil, máe. Máe, vamos a preguntarle a don Patricio Altamirano. 2 mil personas conectadas tenemos. ¿Cuál es el dato oficial de cuántas tardes? Kevin Fernández, si los morados jugaran allá en la luna, ahí estaré. Sí, pa. Es un sentimiento. Máe, está bonito, máe. Ojalá diga. Qué buena esa canción, máe. Qué buena esa canción, Kevin, máe. Se me ha olvidado esa canción, máe. Máe, cuando vaya a cubrir al estado de verdad de ahí, lo paso saludando. 99-00, audio pagado, señores. Va a estar cerca, máe. Esto es La Tropicada. Así suena. Máe, yo no estoy de acuerdo, máe, en que esa presa se salga de ahí, máe. Todavía, como vos mencionabas, máe, hay alguna zona ahí de San José, qué sé yo, de San Parado, de Guadalupe, qué sé yo. Pero, máe, salirse de allá de Barrial, nada que ver, máe. Se pierde cierta identidad, cierta esa magia que tiene la cueva, máe, que no sería la cueva, máe. Que no sería la cueva, máe. Y, máe, y hablando de un toque del partido ese, máe, de Real Madrid y City, máe. Máe, qué puta le cuesta a los jugadores de aquí, máe, es un tren de perras, máe. Máe, fijarse como esos, máe, juegan fútbol, máe, como definen, máe, qué manera ese gol de Rodrigo, máe, qué golazo, máe. Y el otro, máe, el de... No minimicen. El otro, máe, de puta, no me acuerdo, máe. ¿Cuál metió el otro, máe? Un golazo, máe, del City, máe, que le llega por la pega de seguido, máe. Qué golazo, máe. Voy, voy, voy. Bordiola. Voy. El primer gol es el de Bernardo Silva. Sí, máe, que Lunin se lo come. Sí, se lo come el portero. Ese gol no puede meterse en un cuarto de final de Champions en la vida, jamás. Máe, cómo va a poner solamente un defensa, digamos, un malísimo. No, 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 por Dios, máe, por Dios. Terrible Lunin. Qué bueno Bernardo Silva, máe. Bernardo Silva. Después llega el empate de Camavinga, que es autogol. Ajá. Después viene el golazo de Rodrigo. Rodrigo. Después viene el golazo de Foden. Qué golazo, máe. Después viene el golazo de Bardiol. Ajá. Y después viene el 3 a 3 de Federico Valverde. Sí, máe. ¿Cuál fue el mejor gol del partido? Foden. Máe, es que cómo la agarró desde afuera, máe, y la clavó, máe, al ángulo, máe. Qué golazo. Máe, el de Valverde es mejor. A los colindres. Es mejor el de Valverde. Qué golazo. El de Federico es mejor ese gol. ¿El de Valverde? Sí, máe, es mejor. Máe, me gustó más el de Foden. Y eso que soy del Madrid. Máe, qué golazo de Foden, máe. Yo sí, yo también soy del Madrid, máe. Y no, máe, no. Máe, a ver, el de Foden es un golazo. Pero ese gol de... Máe, Foden está para llevarse el hombro. De Valverde, máe, es dificilísimo, máe. Y es afuera del área también. Sí. Y no es centralizado. Está lejos. Está, digamos. De lado derecho. El arco está aquí y ese más está como por aquí, má. En cambio, en el de Foden, Foden está como por aquí, sí, má. Tiene más ángulo. Foden tiene el ángulo aquí de frente. Y va corriendo. Voy con audios. Viejo, disculpa, pero creo que estás equivocado. Saludos, Cage. Peredio es pequeño, es grande como equipo, pero pequeño en afición. 71 años de líderes y no pudieran hacer una afición estable. Solamente en la provincia. Muy mal, Mercadeo. No, el Zapriza tiene 22 mil personas. Este, es local car. Y ya regulado. Menos. Madre, ¿cuántas entradas pone Zapriza a la venta? Pregúntale a Pato, porfa, má. Ok, de fijo. Este, Henry Santamaría. ¿Se maneja también el terreno del Beto Fernández? No sé, Henry. No sé. Honestamente, ese no lo tengo claro. Que si se puede hacer ahí, má, perfecto, má. Eso es casi Cartago, ¿verdad? También. Pero, má, con Cartago todo bien. Gustavo Brenes. Zapriza de Costa Rica, dice el escudo. No de San José. Donde esté Zapriza, ahí estaré. Claro, Gustavo, má, obvio, má, que Zapriza va a llenar el estadio, aunque lo haga, má, a la par del Molera Soto. Claro que sí, Gustavo. Pero, yo sé que el escudo dice Zapriza de Costa Rica. Pero su cuna tiene, má, desde el 70 y qué, 71 es, que tiene el estadio, Ricardo Zapriza, 71, 72, creo que es por ahí. 71, 72. Má, 50 años, más de 50 años de estar en un lugar. Má, eso no se brinca fácilmente, má. Hay una tradición geográfica del lugar. Pero también está la evolución, ¿verdad? Claro, pero, má, pero, perdón, ok, pero. Zapriza va creciendo y su estadio va creciendo conforme, má. Los activos del Zapriza van creciendo conforme, má, también. Sí, claro, Keish, pero, má, hacerlo diferente, má. No sé. No porque tengas un lote ahí, má. En Heredia, entonces, a huevo, hay que irse a Heredia, huevón. Má, hacerlo diferente, evolucionar diferente, huevón. También esa parte, má, es que, digamos, esa parte de la oportunidad de negocio, má, a mí tampoco me terminó gustando hasta con el centro de entrenamiento Beto Fernández. ¿Se acuerda que nos habían dicho que eran otro lado? Y que como salió la oportunidad de negocio y que… Sí, cierto, sí, cierto. Sí, má. Sí, cierto. Entonces, má, también eso es algo como que uno llega y dice, má, de que en Zapriza, si bien es cierto, quieren al equipo, obviamente, en la parte deportiva, má, ya están muchísimo más enfocados también en la parte de sacarle dinero, en cualquier forma. Casimiro Tutanga. Má, es, es fútbol, no es hacer un centro de eventos para forrarse en harina. Además, ¿qué pasa si Horizonte Morado jala? ¿Se quedan sin estadio? Lo dicho también, Casimiro, lo dicho, los dirigentes pasan, el club y la institución, el equipo queda para toda la vida. Eso, má, eso pasa muchas veces cuando usted, por ejemplo, vea, voy a poner dos ejemplos. La Liga y River. Madre, la Liga y River fueron dos clubes desmembrados por dos juntas directivas muy malas, má. La de River, cuando se fueron a segunda división, con Pasarela y JJ López. Ajá. Y después está la Liga, lo que le han hecho los españoles. Pero el club va a seguir, má. Obviamente. Por ejemplo, River. River siguió, se levantó. Y hoy River es igual de grande o tan enorme, má. Y yo creo que lo de la Liga también, la Liga volverá y se levantará y demás. Pero ahí es donde usted como aficionado, o ahí es donde usted como accionista, o ahí es donde usted como asambleísta, o ahí es donde usted como socio, o ahí es donde usted simplemente como hincha que va al estadio y paga su entrada, yo creo que usted debería intentar escuchar su voz. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, en Alajuela, los españoles se van a ir algún día, máy. Y se va a ir también Joseph, má, y se va a ir todo el mundo. Y se va a ir Jafet algún día de heredad y demás. Usted tiene que cuidar su club hasta de sus directivos, máy. Porque es gente pasajera. Es gente que está ahí unos años, máy. Sí, perdón. ¿Cuánto tiene la Liga? Más de 100 años. ¿Cuántas juntas directivas ha tenido la Liga, máy? Por eso. Y que una, una junta directiva te arruine y que te deje chuleña, máy. Y te deje una racha mala o te deje en segunda división, como le pasó a River. O el Parma, máy, cuando lo descienden por todo lo que pasó. Un montón de clubes. La Juve, máy, etcétera. El Milan, máy. El Cagliari, máy. Equipos emblemáticos, máy, importantísimos, que por malas administraciones han venido abajo. Máy, nada más aquí. ¿Cuántas entradas se pone a la venta, Zapriza, en cada partido para que no son socios? Según Don Patricio Altamirano, jefe de prensa del Zapros. Saludos a Pato, que nos está viendo. Entre 8.500 y 9.000. ¿Y socios? ¿Son 10.000? Sí, máy. ¿Ahí están? 18.000. 18.000. Máy, pero yo también le voy a decir una cosa, máy, mejorando la experiencia. Estadio, máy, eso se le va a explotar, ¿verdad? No, 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 estoy de acuerdo, pero es que estamos en el debate de que cuánta gente le entra al Zapriza. Porque hay gente que está diciéndonos que 24.000, otros que 23.000, otros que 21.000. Está entre 17.000 y 18.000. Máy, 17.000 es lo que yo tengo el dato. Pero son 10.000 socios y ponen a la venta 8.000 entradas. Está diciendo Pato. Entre 7.000 y 8.000 entradas. Ponen a la venta 8.500 y 9.000 entradas para no socios. Para no socios. Ajá. Le pregunte, Patico, cuántos socios tiene. Mejor pregúntele cuánta gente le entra, una vez. Saludos, papi, avionetazo. Máy, no nos podemos cambiar de estadio, máy. Eso es como cambiar la bombonera del barrio La Boca, máy. Es que no se puede, máy. Eso ya está ahí, máy. Y menos heredia, weón. Máy, Dios guarde. Máy, Josué, ¿para cuándo entrevista con Paté, máy? Qué joyas de entrevista, máy. A Chile es que, máy, me favoritas, máy. Hasta busco el preciso momento, máy, con whisky en mano para ver esas entrevistas. Un abrazo. Bueno, avionetazo, el jueves, entonces, vaya enfriando ese whisky. Jueves, 11 de la mañana, aquí, totalmente en vivo, solo para miembros premium. Vamos a hacer el juego, vamos a hacer el juego de... El de Romario. Del de Romario. Qué bueno, máy. Vamos a preguntarle a Paté si él es mejor que, por ejemplo, o si él fue mejor que Jafet Soto, Rolando Fonseca, Hernán Medford, Pablo César Guanchop, Brian Ruiz, Pablo César Guanchop. Son diferentes. Chope y Paté, sí. Pero en grandeza. En grandeza, sí, 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 en grandeza, en grandeza. Porque a Romario le preguntaron, máy, por Adriano. Sí, 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 le preguntaron por... Máy, le pusieron de todo. Sí, sí. Este, Paté o Wilmer, Paté o Alonso, Paté o Mariachi. Máy, mejores jugadores para mí que Paté. Paté o Izaguirre, Paté o Izaguirre. No, Paté. Paté para mí fue mejor que Wilmer. Paté o Mariano. Paté o Gabas. Máy, está bueno. ¿A las 11? Máy, jueves. Jueves, 11 de la mañana. Qué bueno, Paté. Y le voy a preguntar, dime, lo que pasa es que el jueves... Pateo Cristian Oguedo. Pateo Cristian Oguedo. Qué bueno, máy, qué bueno, máy, qué bueno. Ayúdeme a hacer esa lista, máy. Pateo. Máy, una lista como de 100, hay que hacerle una lista como de 100. Pateo, ¿quién más? Pateo Amado Guevara. Uy, máy, sí. El Lobo. Pateo. Adrián Maía. Este... Gabriel Vadilla. No, ya, 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 ya ahí sí sería... Pateo... Voy con audio. Crisio Josué, saludos a todos. Máy, ¿por qué no piensan en cambiar el horario para después de las 5 pm? Para la gente que salimos a las 5, máy, que vamos a ir a presa. Máy, hoy estoy interactuando porque salí temprano, güo. Pero, máy, sería tu anís después de las 5 para interactuar, máy. Y poder mandar audios pagos y que se escuchen en vivo y la vara, güo. Pura vida ahí. Yo ando solo hay uno, el deportivo Zaprisa. Y Zaprisa no se va, se queda en Tibas. Gracias, Mau, buena nota. Mau, si lo hacemos a las 5, los de las 4 nos dicen lo mismo. Máy, ¿por qué lo dejó de hacer a las 4 cuando yo voy aquí en el bus? También esto y lo otro. Ya me había acostumbrado, máy, ya había puesto mi rutina al día. Y la vara de las 5, es que di, máy, a las 5, máy, está medio flojo, máy, el horario de programas. 19 mil, metes a prisa. ¿19 mil? Sí, aquí hice patico. Ok, yo estaba 2 mil, 2 mil abajo estaba yo. Pero jamás 23 mil, jamás 22 mil, jamás 22 mil. 19 mil. 19 mil, más un montón de gente. Máy, más, sí, ya. Con que usted le meta 5 mil más son 24 mil. Máy, perfecto, perfecto. Sí, sí. Máy, yo creo que, máy, sabe para ver una cosa. Y, por ejemplo, conciertos para un lugar, máy, digamos, digamos que solo un sol norte es donde se remodele. Máy, que estamos hablando como si la arquitectura e ingeniería fuera de los Sims. Literal, pero, máy, uno obviamente se ilusiona con esto. Máy, digamos, para mí, o sea, imagínese, máy, que la remodelación fuera esa parte norte, nada más. Y que si existieran nuevamente los conciertos, máy, sería una nueva opción de esa prisa para conciertos y para demás. Que también aquí estamos viendo, máy, si esa prisa toma la decisión de que es solamente una parte deportiva o ya se convierte, máy, en algo como, por ejemplo, el Santiago Bernabéu. Vea, máy, escuche. Ajá. Por ejemplo, el Estadio Hidalgo, donde juega Toluca local, mañana reciben al Club Esporte Herediano. Pachuca. Sí, Estadio Hidalgo. Sí, o Toluca. Dije Toluca. Sí, Pachuca. Ok, perdón, Estadio Hidalgo, donde juega Pachuca. Perdón, 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 si se me cruzaron los cables. Muy bien. Máy, que Pachuca es su equipo enorme, que Pachuca es su equipo campeón de CONCACAF, mundialista de clubes. Máy, muchas veces campeón de México y demás. Máy, 30 mil espectadores, su estadio. Máy, es un número súper aceptable. Zapriza con 24 mil, 25 mil espectadores, máy, está más que bien. Sí, 24, 25. Súper bien, máy, súper bien. Y aquí dije Toluca. Ajá, pero es el Nemesio Díaz. Sí. Máy, por ejemplo, ¿cuánto es el de Omni Live? Máy, es que el Omni Live hace un estadio mundialista, máy, eso es un buen dato, ve. Como 60 mil, 50 mil. Máy, pero ese es un buen dato. No, no, pero comparemos con estadios así, 30 mil, también. Máy, el Omni Live está en Guadalajara. Obviamente está en Guadalajara, pero está donde estaba, o está muy lejano, o se cambiaron de ciudad. Estadio, no, está en Guadalajara, máy. Sí, obviamente, sí, pero. El Omni Live. ¿Dónde está? Ese estadio está. Acrón. Estadio Acrón, se llama ahora. Máy, eso es un claro ejemplo de lo que es un estadio. 46 mil espectadores. Está en Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Ah, entonces es Guadalajara, metropolitano, o sea, máy, es que ahí vemos. Bueno, ese es otro equipo que cambió estadio. Exacto, máy, qué lindo, máy. Y sigue en Jalisco, sigue en Guadalajara. ¿Será que jugamos ahí en el Mundial? Ojalá, máy. Voy con audios. No, no, la Azteca. Máy, un saludo ahí a los dos. Por allá. Buenísima nota. Máy, este, máy, dice que esa prisa tiene tanto arraigo con Tibás que hasta los buses son morados y blancos. Máy, qué buen dato, sí. Máy, es que todo se influye. Máy, es la afición morada, máy, montándose. Tú vas a que rojo y negro o en busetas heredianas para ir a Barrial. Máy, yo sé que es algo irónico, pero, máy, hasta, yo siento que hasta existe el bullying también. Sergio dice, los socios de esa prisa pueden hacer un Etihad Stadium en Barrial si quieren, pero esa prisa es de San José y se tiene que quedar en San José. Zapriza es de San José. Si es de Costa Rica, es un equipo muy nacional. Les voy a decir algo también. La Liga también es un equipo nacional. Por supuesto. Y eso no quita que la Liga, su cuna, sea Alajuela, que sí, que se llama Liga Deportiva Alajuelense y que nació ahí, pero igual. Y Zapriza no se llama como Tibás, pero Zapriza, su estadio y su gente y sus títulos y su historia se han escrito en Tibás. Máy, es lo mismo. Es tan sentimental como lo de la Liga o como lo de Heredia o como lo de Cartaginés. La S es de Tibás, José. Saludos a mi papá, Eduardo, porfa, dice Fernanda. Eduardo, saludo parte de su hija, un beso de parte de su hija. 9804, voy con audio pagado, 90, perdón, 2,000 personas conectadas. 9804, estamos volando, ma, estamos volando. Y en las reproducciones posteriores también subimos. Este programa traía como 11,000 en promedio de reproducciones. Y ahora está como en 13,000, 14,000. Má, qué dicha, ma. Después de que vino País. ¿Sí, pa? Sí. Saludos a Jan Stam y a Josué. Jan Stam, no, ma, no, 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 no de mucho. El mejor, el mejor, el mejor. Es un montón. El mejor. No, no, no. El mejor que me han dicho, pa. No, es un montón para Keish. Jan Stam, qué bueno, mejor central de País. Tienen que escuchar por primera vez a la afición. Y tras de eso, la última camiseta negra que sacó el Deportivo Zapriza con un parche de la cueva, ma, eso no se puede perder. Uy, sí. Ese, ma, que tiró de la afición. Ma, tenemos más de 10 años de ser la número uno en llenar todos los estadios. Tómalo en cuenta, pa. Ma, y debe estar el, ma de Matas, buscando chance también ahí para el de la de aparecer el partido. Gracias, Lucas, ma, buena vibra, ma. Oscar Villalta, 79, 85. Papi, tome su audio. Ma, hoy no nos podemos pasar porque ayer Peyoyo nos echó de la manera más vil que me han echado a algún lugar. Vean, ma. Ma, llegué a mi casa y mi gata se espantó, ma. Claro, y se me echó como un perro, ma. Por supuesto, ma. Ahí viene ese perro echado. Pero Peyoyo. 79, 85. Buenas tardes, señores. Se fue María Fernanda Murillo de Tigo, ¿verdad? Sí, ma, pero ¿a dónde va María? No me contaban eso. No, no sé, aquí chismes, no. Nada más la noticia es que se fue. Y listo. Douglas debería cuidarse más. Esas fotos que le toman, esas varas cuando el maestro. ¿Se acuerdan cuando salió llorando también de un partido jugando contra Heredia? Douglas debería cuidarse más en un país que es fucking burlista de mierda, ma. Hay que aceptar que Zapriza tiene dueños y se hará lo que ellos digan. Y la cuarta, este, ma, si Zapriza se abre Heredia, no peligra la afición de Heredia de pasarse al zapricismo. No sé, digo yo, los heredianos a hacerse más morados. No sé, ay, para qué, para que responda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes creen que estos más tienen cabeza para estar pensando en otra cosa? Que no sea más que mañana no los vuelvan a embananar ahí en Pachuca, ma. Por favor, ma. Un saludo al Gordo Martínez. Ajá. De pura vida y provecho. Qué rico. Y que me tramó. ¿Qué dijo? Una vez más en la vida. Quiero venir hoy. Una trama más. Una trama más que me aplica. Es de mis mejores amigos, ma. Pero cómo me trama mi compa, ma. Bueno, no está, ma. Me hace, yo llego mañana y después vamos a comer. Porque como el hombre anda del restaurante en el restaurante haciendo críticas. Ajá. Entonces me hace, papi, programa. El señor de las caldosas, pa. Y después vamos a comer. No, no, papi, está volando. Sí, sí. Está volando. Mi amigo el Gordo de pura vida y provecho. Aquí debería estar sentado. Aquí está, vea, Gordo. ¿Usted ve ahí donde dice teléfono rojo? Por eso es que ahí está ese teléfono rojo. Porque no está usted. Lo estábamos esperando. Te hagamos a Daniel Lumber. Si alguien conoce al Gordo Martínez, Jorge Martínez, de pura vida y provecho, mándale este pedacito. Dígale, vea, ma. Su compa José lo quemó al aire, ma. ¿Por qué, ma? Porque tengo como dos meses de no verlo, ma. Lo quería ver. Pero bueno, le valió. Audio. Saludos, José Pitbull. Ma, el monstruo, ma. Tiene que quedar activado, ma. El monstruo no se va, no se va. Heredia no se va. Heredia se va. Kenneth Zeta. Saludos, José. Siete meses. Papi, tome por donde lo quiera. Zaprisa no se va, Tibás. Diego Andrés Gutiérrez. El presidente ha hablado mucho de la experiencia estadio. Eso es lo que quiere decir, sí. Alejandro Granados. Si Zaprisa se va a Heredia, Herediano desaparece. Zaprisa oficialmente representaría a las dos provincias. Man, en Heredia no hay tantos rapresistas. Claro que sí. No, 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 no. Claro que no, mejor dicho. Claro que no, 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 man. En Heredia lo que más hay es heredianos. Sí, pa. Madre. Los ochocientos mil. Y yo sé que ahí, a ver, hay encuestas de la una y esto y lo otro. Madre, playo, pero no hay nada como la calle, man. Usted lo sabe, madre. Ahí está. Heredia es herediana, madre. Así, madre. Bueno, acá se también hay mucho herediano, madre. Todo, madre. Métase a San Rafael. Métase a San Lorenzo. San Joaquín. Métase a San Joaquín. Santo Domingo. Madre, más cerca del estadio. Es insoportable, madre. Sí, es Santo Domingo. San Joaquín, madre. Santo Domingo, madre. Santo Domingo. Santo Domingo ya tiene un poquito más a San Juan. Sí, pa. Rey Paté, que lo vamos a tener el jueves 11 de la mañana. 11 de la mañana. Nene. Nene, que no nos quiten la cueva. Primero, que amplíen a 5,000 o 7,000 aficionados más. Ajá. Y que se haga su convention center allá a esos enfermos. Abrazos, nene. Es fácil. Diego Andrés. Ese sí, pa, se está volviendo un toque raro, maes. Sí, pa. Sí, pa. Melvin Rodríguez. Maes, hay que dejar el romanticismo. Zaprisa es el más grande y merece lo mejor. Sea donde sea, somos Zaprisa. El morado de verdad no destiñe. Y vamos a clavar al que sea donde sea. Melvin, gracias por su comentario pagado. Estoy de acuerdo en todo excepto lo último. A ver, Zaprisa es donde sea, cuando sea, como sea. Sí, Zaprisa es y será. Y donde esté Zaprisa va a estar la gente también. Pero esa vara de que vamos a clavar al que sea, a donde sea, yo no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque bien que mal estás, hasta tu mismo equipo está en un lugar nuevo, cambiando de sede. Nueva cancha, nuevo estadio, nuevo lugar, nuevos camerinos, nuevo parqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, además, hay una geografía, escucha esto que es lindo que voy a decir, hay una geografía del alma, que es, que por ejemplo, los jugadores, lo sé porque me lo han contado jugadores como, por ejemplo, Cleaver, que ellos llegan al Zaprisa e inmediatamente hay una vara que eso es como un doping. Igual el jugador de Heredia cuando llegaba el Rosabal Cordero. Por ejemplo, Mambo. Man, el jugador es lindísimo. Man, entonces, vos decís. Yo siendo jugador de fútbol, llegando a la cueva. Claro, vos decís, en este estadio, man, ganó Coronado, ganó Medford, ganó Paté, ganó la CL en este estadio. Total, total. Ganó Alonso Solís en este estadio, ganó Roy Myers. Man, esa vara a vos como jugador, esa mística te cobija también. Bien, porque estás con la Chema del mismo equipo, siendo local con el mismo equipo, jugando para el mismo equipo, etcétera. Entonces, todo ese cosmos que tiene ese estadio durante los últimos 40 años, papi, usted también lo cobija. Hasta uno como periodista es diferente. Esto se lo dice usted, un jugador de fútbol, no se lo digo yo. Bueno, uno como periodista es diferente del Zapri. O sea, por ejemplo, es la casa de la selección durante mucho tiempo, o sea, es de las historias grandes que se han vivido ahí y todo. Sin embargo, también hay que dejar ir. Qué necio con eso, vas yendo a terapia y todas esas varas se dicen en terapia, madre, dejar ir y esto y lo otro, madre. Bueno, pero es que es cierto, madre, yo creo que más allá de eso, lo que sí es, madre, es de que Zapriza es tan grande, madre, que el estadio le está quedando grande. Y una oportunidad así de tener un estadio nuevo, madre, oportunidad o no, es importante. Dice, Josué, ¿qué planes tiene para el 4-20? Te invito un buen dedo, momia, nene. Ese día hacemos teléfono verde, dice, qué bueno. Con unos cortes para el bajón y unos frescos. Nene, se está cayendo. Qué bueno, ese día se va a llamar teléfono verde, madre. ¿El 4-20? Sí, madre, se va a llamar teléfono verde ese día, madre. Eric Calvo. Además, las 4-20 caen en el programa, madre. ¿Qué vamos a hacer las 4-20 ese día? No sé. Quédese viendo el programa. Stay tuned. Eric Calvo. Saludos, Josué y Megamente. No, Megamente es otro, madre. Megamente es otro, madre. El estadio es donde la afición tenga mayor sentimiento de pertenencia. Acuérdense lo que pasó con el Athletic y el Metropolitano. Que también eso fue durísimo. Pero aún así, imagínense, fue durísimo. Pero aún así se estaban yendo ahí cerquita, madre. Del río Manzanares. Ajá, muy cerca. Muy cerca, madre. Porque sigue siendo Madrid. Más que el problema es que en Chepe no hay una... Digamos, ¿dónde hay una propiedad, madre, para construir un estadio en San José, madre? Lindora. Santana. Allá fue. Escazú. Papi. Sí, pa. Ah, usted es un imbécil, padre. Usted es un imbécil, Keish, madre. Ronald Montero. Sigamos. Un saludo a José Pablo Alfaro, que nos vamos a ir a tomar un cafésusqui. Aquí, después del programa. Cafésusqui. Es casi nadie. Cafésusqui. Mi estimado. Con José Pablo Alfarozqui. Un periodista que yo, madre... Me descalidad. Me encanta, madre. Lo amo, madre. Para mí, lo mejor es del país. Ronald Montero. Que nos den en concesión el Nacional. Y en cinco años ese estadio se nos hará chico. Y con eso podemos generar la plata para el nuevo. La afición más grande. No, Ronald, madre. Perdón, aquí lo tengo que traer a tierra. Zapriza el Nacional lo llenaría dos veces al año. Solo en una final. Nada más. O contra equipo mexicano. Nada más. Y aún así, jalado el pelo, madre. Jalado el pelo. Sí, pero no. Somos grandes, pero tampoco, madre. O sea, el Nacional es cosa seria. Son 36 mil espectadores. Vea que acabamos de decir que Pachuca, equipo gigante, son 30 mil. 30 mil, madre. 80, 65, audio pagado. Ma, este... Ya lo puse. Ya lo puse avionetazo. Entonces vamos a poner 0239. 02... Mucha gente dice que aquí en el barrio El Socorro. ¿Qué le parecería estar en el barrio El Socorro, madre? También no es heredia eso, Santo Domingo. Sí, ma, es que ya pasó el virilla. Cris y Josué. Saludos a todos, madre. Hola. ¿Por qué no piensan en cambiar el horario para después de las 5 p.m.? Para la gente que salimos a las 5, madre. Y que vamos a ir a la presa. Ma, hoy estoy interactuando porque salí temprano, pero, ma, sería todo antes después de las 5 para interactuar, madre. O sea, ya ha puesto este, ¿no? Madre, no, creo que es otro. No, sí. Sí. Y poder mandar audios para algo sin que se escuchen en vivo y la vara, go. Ya, 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 ya. Ma, la encuesta. O sea, piolo, 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 piolo está mandando algo, piolo está mandando algo. Madre, diga a la Kei Gómez que no sea tan chupamedias con ese estadio. Es uno más del montón, que no sea vulgar. Porque no tienen estadio, madre. Que espere a que hagan el famosísimo nuevo Rosalán Cordero. Equipo chico, afición chica. Pero puteadísimo. Madre, rojao, madre. Ya, ya, ya. Eric Calvo, el aforo en total son 21.350 personas según Wikipedia. Sí, pero según Pato Altamirano son... Bert Jesus, nuevo miembro premium. Nene, el toque es de 4 a 6, te queda corto de una hora. 4.20 es sábado, dice aquí. ¿Es sábado? Sí. Lo hacemos sábado, entonces, desde el Parque Francia. Teléforo Verde, desde el Parque Francia. Próximo 4 de abril. Sería algo... No, 20 de abril, qué estúpido. Luis Calvo, nuevo miembro premium. Orbolaños. ¿Cinco qué? Cinco, che. No sé qué es eso. Zapriza necesita un estadio de 25 a 30 mil personas. Y ojalá de más, dice. Para pensar en un futuro, ser sede de algún torneo importante. Imagínese Costa Rica con sede en el 2038. Y, ma, qué buen pensamiento a larguísimo plazo, ma. No, por ejemplo, digamos, ma, imagínese un Mundial Sub-20. Que es como lo que he escuchado a... O sea, lo que está escuchando Rodolfo Villalobos antes de que se fuera, de que esa era la proyección, ma. Un Mundial Sub-20 para Costa Rica, ma. Audio pagado por parte de Ray Salguero. Ma, y cerrar el estadio completo no perdería. No es que hasta hay que pensarlo. A ver si pierde como esa mística, ma. Porque una, dos. O se hace más mística la cueva o no. O más bien pierde eso. Como que el marco sur absorba. No, ma, no, no. Sigue siendo el Zapriza. Ma, el 4-20 es el clásico. ¿Cuál clásico? El clásico de... ¿De nosotros? Sí, 20. ¿No es el 20 de abril? Uf. Uf. Sí, aquí me acaban de decir un mensaje ahí. Me dicen, el 4-20 lo que va a pasar es que se van a fumar a Zapriza. Ajá, ajá. Sí, ajá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver quién se va de bajonazo el 4-20. Ma, eso ya está bueno, ma. Stephanie Arce, Gabriel Fallas y Riff OP, nuevos miembros premium. Bueno, Riff ya estaba. Cinco meses, papi. El más grande de Tibas no se va. Ah, ya vamos a ver. Brandon Delgado, ya seis meses. Sigan reventándola. Hashtag fuera barrial. Mal morado. ¿Josué no dijo Myers o Príncipe Hernández? Sí, dije Myers. Dije Roy Myers. Príncipe Hernández no dije, sí, ma. Ma, pero Ernesto, playo, papi. Ma, dije como 20, ma. Adrián Maía. Dije un montón. Wilber Martínez. Saludos, cracks. Josué, recuerda escribirme. Sí, Wilber, tiene razón, Wilber. Wilber con el giveaway del Xbox, que estamos haciendo aquí, ma. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Jason Soto, 420 con los gordos podcast. Saludos desde Miami. Pura vía. Ma, de los gordos podcast solo uno fuma. Nada más. ¿Sério? Que es DJP. Los demás no fuman, ma. Toledo no fuma. Toledo no fuma ya. No sabía, ma. Danilo Ward. Zapriza es de Tibás. Y Tibás es de Zapriza. Ajá. Y Nathanael Zúñiga. Bienvenido a un nuevo miembro premium. Y Julio Maña, pura vida. Este, a ver, ¿clará es? Uf, mano. Un minuto más. Un minuto más. Un par de audios y un minuto más. Bo, bo, bo. Que de José, pura vida. Gárgamela ahí, ma. De Peyoyo. Ma, de José, yo se lo voy a decir algo. Legalmente sí. Eres día, ma. De esta plaga de dianos y todo. Santa Bárbara, ma. Santa Bárbara. Créame. Y se lo digo con conocimiento. Hay más liguistas. Hay más morados. Que eres dianos. Y es donde está la sede actual de radio. Saludos, ma. De ahí, pura vida. ¿Qué fue lo que dijo? Ma, no digan chistes cuando empiece el audio porque me cago en risa, ma. Y no pongo atención al audio después, ma. Gárgamela, ma. Buenas tardes. Yo preferiría mil veces ver a Oresontomogado haciendo lo que hicieron con el White Heart Lane, la gente del Tottenham, y construyeron un estadio nuevo ahí. A ver, al Deportivo Zapriza, ma, yéndose para el barrial de Gedi, ma. Y segundo, ma, Eredia es colche mierda a la parte de Zapriza, ma. Eredia no es archival de Zapriza, ma. Es la liga. Ma, Josué, yo soy de San Rafael de Eredia. Y aquí surgan los morados, ma. Somos tóxicos, de hecho, ma. No, en todo lado hay. Pero no, no, ma. Eredia, la mayoría son heredianos, ma. A nadie vamos a engañar. Un rodicito aquí bonito, 16 segundos. Ma, Josué, esto es lo que ocupamos. Ma, como morados, ma, tenemos que quedarnos en tibás. Una vez fue un sueño, ma. Y eso hay que hacerlo realidad. No moverse de tibás. Saludos, salida. Gracias, señor Centro. Y a usted, ma, pura vida. Gracias, Peyoyo, para irnos. Le voy a mandar una foto que nos mandó este, ma, Josué. Ma, como yo no lo tengo usted aquí, ma, Peyoyo, a ver. No lo tengo, ma. ¿Cómo no lo tengo, ma? Voy, porque sí me tengo a mí. Ma, la encuesta te gustaría que se empiece a jugar en la Ledia. Sí, sí, sí. ¿Cómo quedó esa hora? Sí, 26%, no 74%, ma. Ma, estuvo súper reñida. Y los que dijeron que sí son... Estuvo súper reñida como la de Piolo ayer, ma. Horizonte Morado, que está metido viendo el programa, ma. O sea... Ma, para la gente que votó por en contra de fuera de Piolo, recuerden que siempre es importante mantener eso ahí. Piolo no está hoy porque no le toca. El famoso. Eso es lo único, ma. De ahí no vio. ¿Siempre estuvo? Y sí, ¿cuál es tú, ma? Siempre estuvo. Dice Bayron Gele, Zapriza moriría al irse de Chepe. No me gusta. No moriría, pero, ma, sí sería... Este... No sería natural. Sería raro. Pero yo la puedo poner cuando quiera para irnos. Más jueves, 11 de la mañana, live premium con paté. Live premium con paté. Ahí queda como podcast. El rey de los podcasts se llama. Ok. Ese era el plano original del Zapriza. Ese es Pepe Figueres. Para ver. Uh, don Pepe. Ese es Pepe Figueres. Más a foto es una foto. Sasa, 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 ma. Sí, ma. No sé quién es el otro señor, ma. Me da miedo decir nombres. Porque, ma, de verdad me da miedo decir. No sé quién es el señor de anteojos. Yo tampoco, ma. ¿Qué foto, ma? A ver una cosa, ma. Foto. Ricardo Zapriza no es. Ricardo Zapriza. No la quites, Peñoyo. No la quites, no la quites, no la quites. Gracias, perdón. Ricardo Zapriza no es, o sí. Pepe Figueres. Más ahora es 70 y algo, ma. Vea. Espera, a ver. ¿Qué foto, ma? Antes del 70 y algo tiene que ser esa foto, ma. Ma, Weisleder. Vea, yo, ma, quería decir, quería decir Weisleder, pero se me hacía muy, muy, muy antiguo la foto. Saludos a Luigi, mi compadre Luigi Romero, ma, de Cultura Zapriza. Saludos a Luigi. Un abrazo, Luigi. O sea, aquí Luigi me puso, ma. Weisleder, sí, ma. Creo que es Enrique Weisleder. Sí, ma, el del Dios. Un monstruo locura. Saludos a Luigi. El de anteojos. Bueno, listos, muchachos. Nos vamos. Pura vida. Mañana igual, teléfono rojo, a las cuatro de la tarde. Mañana regresa, mañana regresa, Mari Ángel. Sí. Sí. Andaba abreteando fuera. Andaba en Estados Unidos. Ayunay. Bueno, no te amanezco. Y va, regresa el mejor día. Regresa el miércoles que juega su herediano contra Pachuca. A las cuatro de la tarde hablaré de día. Bueno, ya habló. Chao. 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 Gracias.